hello hello my friends en el vídeo y veremos un truquito para mejorar nuestro scratch vamos con la intro ok youtuber ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de virtual dj 8.3 versión 2019 en el día de hoy vamos a ver un truco el cual nos va a servir para mejorar nuestros cracks la mayoría de las técnicas de los extras se fundamentan en girar el disco el plato el vinilo el lp como quieran llamarlo y ir abriendo y cerrando el crossfire para generar nuevos sonidos y esto de ahí se basa digamos que la técnica y ahí van a estar ocupadas las dos manos del dj sin embargo virtual dj para las personas que no son como muy diestras con las dos manos tiene también digamos que una pequeña herramienta una pequeña configuración que nos va a servir para poder hacer scratch con una mano ok entonces cuando hacemos el scratch si ustedes se fijan al adelantar y al retroceder se escucha cuando pasa el disco por la aguja ok se puede hacer las clases y claro que sí pero también si lo deseamos podemos configurar para que solamente cuando pase hacia adelante se escuche y cuando vayas atrás se cierre en este caso sería el canal del crossfader vamos a ir acá nos vamos a opciones y en opciones colocamos es scratch scratch bueno scratch smart scratch smart scratch listo yo la tengo desactivada vamos a activarla y vamos a ver qué es lo que hace le decimos que sí y si se fijan ahora vamos hacia adelante se escucha y ahora hacia atrás no se escucha ok entonces de esta forma con una sola mano pues ya vamos a estar haciendo el scratch y pues con la otra podemos e igualizando colocando un filter o haciendo otra cosa listo esto pues como lo dije anteriormente para las personas que son como muy diestras en este arte sin embargo lo importante es practicar porque como dicen por ahí la práctica es el maestro y si quieres de verdad aprender a hacer un buen scratch tienes que aprender también a cerrar y abrir el crossfader a medida que vas rayando el disco listo pero en ocasiones pues estas son herramientas que nos ayudan para mientras estamos haciendo scratch vamos haciendo otra cosita las personas que se dedican solamente al scratch como les dije anteriormente tienen que aprender la técnica pero de pronto los djs que en ocasiones hacen un scratch como para colocar un efecto yo creo que esta herramienta les va a ser muy pero muy útil bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye